XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición 22.037 El desempleo en México alcanzó su nivel más alto en dos años durante el primer mes del gobierno de López Obrador El director de Corazid, Enrique Cabrero, tenía en su despacho de la dependencia una cocina industrial con chef de planta y un roof garden acondicionado para reuniones privadas Ayer arrancó la auditoría a todas las nóminas de la Secretaría de Educación, confirmó la dependencia La revisión la realiza el despacho contable del abogado fiscalista Raúl López de Antes A más de 60 millones de pesos ascienden las observaciones por irregularidades detectadas en el ejercicio de la anterior Secretaría de Desarrollo Social Reportó la Secretaría de Bienestar Para que no queden señalamientos mediáticos, toda acusación debe probarse Manifestó la perredista Dolores Gutiérrez ante el presunto faltante de 3.500 millones de pesos en el gobierno de Arturo Núñez Paciencia pidió la Secretaría de Gobierno de Tabasco a quienes piden denuncias penales contra la pasada administración La fracción parlamentaria del PRI informó que solicitará una reunión con el fiscal del estado para revisar el estatus de la denuncia presentada contra el extitular de finanzas, Amet Ramos Que se investigue Arturo Núñez y a quienes con él dañaron al estado, pidió Manuel Andrade, dijo coincidir con López Obrador en que la corrupción y la impunidad son los males que han hundido a México Lazo Top aseguró que no todo está perdido en la Cematap y que aún hay maquinaria que se puede rescatar Un asalto a mano armada ocurrió en una casa de empeño de Paseo de la Sierra, se llevaron relojes, teléfonos y joyas Robaron en una barrotera en la Colonia 2 de Abril, los delincuentes huyeron pero fueron detenidos en Indeco Ayer por la madrugada se registró un asalto en un negocio de Tabasco 2000, se llevaron 30 mil pesos en efectivo Un hombre estuvo a punto de ser linchado en gaviota, se le acusa de intentar abusar de una anciana En 2018 cada 24 horas tres tabasqueñas fueron víctimas de delitos sexuales, reportó el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Amputación parcial de una mano sufrió un vendedor de periódicos que fue agredido a machetazos cuando repartía los ejemplares en Teapa La Asociación Civil Aldea por los Niños reportó que en 2018 aumentó hasta el 60% la violencia escolar en la entidad La Secretaría de Educación publicó el calendario para el proceso de preinscripción en línea al nivel básico ciclo escolar 2019-2020 Tabasco es primer lugar nacional en casos confirmados de dengue, informó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Jesús Alberto Mosqueda Domínguez fue nombrado nuevo integrante del Consejo de la Judicatura Luego de tres semanas de rumores y desmentidos, el diputado de Morena con licencia Ariel Cetina fue nombrado anoche encargado de despacho de la Dirección General del Servicio Estatal de Empleo José del Carmen Pérez Martínez renunció a su cargo como coordinador de servicios municipales de centro, sería el cuarto movimiento en la administración de Baristo Hernández La Policía Federal detectó dos nuevas tomas clandestinas en el Estado de México y Querétaro Diputados y senadores de todos los partidos acordaron citar nuevamente a los titulares de Hacienda, Energía y Pemex para que expliquen el desabasto de combustible y el accidente en Tlahuelilpan, Hidalgo El gobierno federal dio a conocer que se invertirán más de 2.000 millones de pesos en 91 municipios aledaños a ductos de Pemex para tratar de mitigar el robo de combustible La Canacar dijo ver difícil que el gobierno pueda meter en el mercado las más de 570 pipas que comprará en Estados Unidos pues se podría generar un cuello de botella en la distribución de gasolina El edil de Tlahuelilpan es investigado por presunta venta de huachicol El Pleno del Congreso tabasqueño aprobó una minuta de reforma constitucional en materia de extinción de dominio con el que la autoridad podrá confiscar los bienes de los funcionarios corruptos y huachicoleros La constructora brasileña Odebrecht demandó a Pemex el pago de 1.870 millones de pesos por la rescisión de un contrato para obras en la refinería de Tula, Hidalgo Los procesos que están abiertos contra Emilio Lozoya y César Duarte seguirán su curso, advirtió el presidente López Obrador El Popocatépetl hizo erupción anoche generando una fumarola que alcanzó 2 kilómetros de altura, informó el Cenapré del semáforo de alerta volcánica, permanece en amarillo fase 2 El director Alfonso Cuarón destacó que Roma es una película que logró hacer historia porque Yalitza Aparicio, una trabajadora doméstica de origen indígena, fue la actriz principal y se encuentra nominada al Oscar Por cierto, Cuarón pidió a los directores mexicanos jóvenes no confundirse, no hay que irse a Estados Unidos para triunfar en el cine Siete de la mañana, cinco minutos en los deportes El Atlético de Madrid quiere cazar a Héctor Herrera en el mercado de verano, el Tecatito Corona dio asistencia y el Porto avanzó la final de la Copa de Portugal El Barcelona presentó a Boatengi, lo incluyó en la lista contra el Sevilla, Messi no jugará Fue presentado Carlos Salcedo con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en la Copa MX, jornada 3, Juárez derrotó 2 a 1 a Puebla Cafetaleros 1 por 0 a Cimarrones, los Leones Negros derrotó al Atlas 2 goles a 1 y Veracruz por fin ganó a Lobos Boat 2 goles por 0 Los Xolo sorprendió a Yalitza Aparicio con un jersey personalizado durante su estancia en Tijuana Luego de su nominación al Oscar por su actuación en Roma en la final de la Liga Mexicana, el Pacífico se empató Jalisco ganó ayer 6 a 4 a Obregón, mientras tanto en el béisbol de grandes ligas Mariano Rivera llegó como el primer unánime al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas La agencia mundial antidopaje anunció que no aplicará nuevas sanciones a la agencia rusa Que no cumplió con su plazo límite del 31 de diciembre para entregarle datos cruciales de su laboratorio en Moscú Y en riesgo la participación de la andarina Lupita González en los Juegos Panamericanos Por el fallo de la Comisión de Integridad de Atletas de la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo Y esperan la confirmación de Tiger Woods al campeonato mundial de golf en México Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias Buenos días Villhermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México 7 de la mañana